muy buenos días queridísima iglesia torre fuerte muy buenos días también queridos amigos que les gusta estar con nosotros en estos tiempos palabra de esperanza estos tiempos donde podemos reflexionar en la palabra de Dios gracias por acompañarnos gracias por estar aquí con nosotros en este sábado diecinueve de noviembre bueno pues déjenme compartirles algo rapidísimo y estoy estrenando esta padrísima camisa que me regalaron por el día de mi cumpleaños mi hermana Leonor y mi queridísimo hijo espiritual mi hijo adoptivo José Armando gracias gracias de verdad me me encantó no no solo me gustó me super que te gustó así que estoy estrenando el día de hoy bueno vamos a comenzar con la reflexión de esta mañana basada en Génesis capítulo 49 más adelantito estaré saludando a los que veo que están escribiendo Génesis capítulo 49 los primeros siete versículos acompáñenme si tienes su biblia y a la mano y si no pues le voy a dar lectura dice así el versículo 1 y llamó Jacob a sus hijos y dijo juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros juntaos y oír hijos de Jacob y escuchar a vuestro padre Israel Rubén tú eres mi primogénito mi fortaleza y el principio de mi vigor principal en dignidad principal en poder impetuoso como las aguas no serás el principal ay que que no serás el principal venía muy bien todo esto se escuchaba muy prometedor esta bendición que 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 Jacob está a punto de pronunciar sobre sus hijos comienza con el con el el primero pero vean como le dice eres mi primogénito mi fortaleza el principio de mi vigor principal en dignidad principal en poder impetuoso como las aguas pero no serás el principal porque por cuanto subiste al hecho de tu padre entonces te envileciste subiendo a mi estrado recordemos que 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 Rubén cometió un pecado tremendísimo al tomar o al querer tomar el lugar de su padre y al haber tenido relaciones con Vilja una de las esposas de Jacob voy a continuar leyendo versículo 5 Simeón y Leví son hermanos armas de iniquidad sus armas en su consejo no entre mi alma ni mi espíritu se junta en su compañía porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desjarretaron toros maldito su furor que fue fiero y su ira que fue dura yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel no sé ustedes pero esto se me hace tan triste tan doloroso cuando se nos presenta la tentación para pecar cuando se nos presenta la oportunidad de dar rienda suelta a nuestra carne a nuestros pensamientos cuando son pecaminosos el enemigo no nos presenta esto y hablo de la consecuencia del pecado esto no nos lo dice el enemigo pero ahí está en el contrato en letras hasta hasta abajo chiquitititas esas letras que nadie lee pero están ahí y cuando nosotros decidimos firmar cuando pecamos cuando nosotros pecamos estamos poniendo nuestra firma ahí y nadie lee eso y nadie escucha eso porque el enemigo obviamente no nos lo dice pero cuando nosotros pecamos van a venir consecuencias terribles que quizás nos marcarán de por vida y me llama la atención esto que 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 Jacob antes de morir llama a sus hijos para bendecirlos porque eso es lo que vemos a lo largo del capítulo y y Jacob pronuncia bendición sobre pues sobre otros hijos pero sobre estos primeros tres cuando los llama para bendecirlos pues nos damos cuenta que no no fueron tan bendecidos porque por su pecado aún cuando Dios ya había dado un lugar de tanto privilegio me encanta como le dice tú eres mi principal el principio de mi vigor y el mismo el mismo Rubén se encargó de echar a perder eso ay señor Rubén tenía derecho tenía todo el derecho de 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 recibir la herencia de los primogénitos recordemos en la cultura judía y en esa en esas épocas el primogénitos tenía un lugar de privilegio y recibía una herencia mayor pero lo perdió por su inmoralidad le dice te envileciste al subir a mi lecho ay 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 el líder era 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 el primogénito en todos los aspectos era el líder pero Dios tuvo que dividir los derechos de esta bendición que tendrían que haber caído sobre Rubén y los divide entre otros hijos de Israel familia se paga un altísimo costo por el pecado un muy un muy alto precio que si estuviéramos conscientes de esto yo creo que no cederíamos ante los deseos de nuestra carne pero no leemos esas letras chiquititas pero no no pensamos no estamos conscientes antes de actuar aquí vemos un claro ejemplo de un hombre que aún teniendo grandes oportunidades tenía grandes privilegios aún un hombre que que se ve que tiene madera y cuando digo hombre me refiero a hombre mujer aún una persona que se ve que tiene todo que Dios le ha bendecido y que tiene todo de verdad para para caminar en integridad puede perderlo todo aún cuando tenemos grandes oportunidades Dios nos ha dado grandes oportunidades podemos perderlas yo tenía un maestro en la universidad que al principio me me gustaba mucho como él decía esto él decía miren aquí todos ya tienen 10 aquí en mi materia desde que el primer momento que yo entré aquí todos tienen 10 y pues me gustaba porque todos decíamos excelente ya pues ya pasamos esto con 10 decía pero de ustedes dependerá con qué van a terminar es decir ya todos tienen 10 pero si tú vas bajando tu desempeño pues te voy a ir restando puntos en la cultura norteamericana sucede algo también similar cuando alguien trabaja con un norteamericano el jefe norteamericano a diferencia de la cultura latina de México ellos te entregan la confianza desde un principio el norteamericano confía en ti desde un principio te da te da todo y ya depende de cada quien si empieza a perder puntos ya depende de cada quien si con sus acciones el jefe empieza a desconfiar y dice este no es tan buen empleado no se puede confiar tanto en él a diferencia de la cultura latina que somos bien desconfiados a poco no y cuando una persona entra a trabajar con nosotros pues se va ganando la confianza poco a poco pero en otros lugares te dan esa confianza de ti depende en otros lugares lo que quiero decir es que te dan la bendición te dan la oportunidad desde un principio y ya de ahí depende de cada quien que vamos a que vamos a hacer con esta bendición que hemos recibido dejaremos que se nos cierren puertas seguiremos actuando de la misma manera miren lo que ocurrió con el segundo y el tercer hijo dice el versículo 5 Simeón y Levi el segundo y el tercer hijo les toca lo mismo que al primero porque por su maldad recordemos que que estos dos hermanos toman venganza por la violación de su hermana Dina y dice como los describe Jacob sus armas dice armas de iniquidad sus armas las consecuencias del pecado pueden traer consecuencias que que debemos de enfrentar toda la vida la tribu de Simeón fue la la más débil o la más pequeña numéricamente de las doce tribus y para ir terminando esta reflexión la bendición se convierte en maldición Dios quiere bendecirnos su palabra su palabra lo dice dice su palabra que él tiene planes de bien y no de mal para nosotros él quiere darnos un futuro y una esperanza pero cuando Dios nos quiere bendecir yo me imagino como ocurrió aquí Jacob llama a sus hijos y quiere decirles quiere pronunciar sobre ellos palabras de bendición yo me imagino así a Dios llamándonos y queriendo derramar sobre nosotros su bendición pero justo ese momento en el que Dios nos quiere bendecir yo creo que Dios dice ay pero como lo hacemos aquí contigo mi hijo mi hija ni por donde metiste las cuatro patitas de modo que esa bendición no puede llegar porque estamos lidiando estamos batallando con la consecuencia de tanto pecado y uno de los atributos de nuestro Dios es que Dios es un Dios justo imparte justicia y su justicia se imparte a través del principio bíblico de la siembra y la cosecha así que qué triste cuando cuando nosotros mismos nos estamos encargando de que esa bendición no pueda llegar a nosotros pero yo no quiero terminar así esta reflexión porque vamos a terminar todos tristes deprimidos y Dios en su bondad no deja que las cosas terminen así si nosotros estamos sufriendo las consecuencias de nuestro pecado déjame decirte algo Dios también es misericordioso Dios es un Dios de amor de bondad de gracia y esos atributos también entran en acción así que qué es lo que debemos de hacer cuando nosotros estamos en una situación de estas número uno debemos acercarnos a Dios debemos de regresar a Él anhelando anhelando con todas nuestras fuerzas demostrarle que estamos arrepentidos decirle Señor ya no más y cuando es el momento ideal hoy hoy mismo decirle Dios perdóname perdóname yo quiero aprovechar esta nueva oportunidad de vida yo quiero tomar otro de tus atributos un Dios perdonador un Dios que da segundas oportunidades y decirle quiero comenzar de nuevo pero quiero hacerlo bien sembrando diferente para cosechar diferente diciéndole Señor todo lo que he hecho mal quiero renunciar a eso quiero que quede atrás ya no quiero estar acarregando consecuencia tras consecuencia mal tras mal una y otra vez y en algún momento en algún momento la bendición de Dios caerá sin ningún obstáculo la bendición de Dios llegará a nosotros así que tengamos que estar lidiando con lo que arrastramos a causa del pecado así que familia amigos en Dios tenemos esperanza en Dios tenemos futuro en Dios podemos encontrar la verdadera vida con él bueno vamos a dejar hasta aquí esta reflexión gracias a Dios por el tiempo que nos está permitiendo pasar saludo rapidísimo hilda bandera muy buenos días mi hermana Eva Salazar Mar Salazar Armando Porras oye mira que increíble camisa hijo mío gracias por este regalazo Rosibel Castillo muy buenos días María de la Cruz Tenorio Hermana Leo Rosy Calderón Ruth Castuera Gerardo Arellano Isabel Espinosa Oscar Juárez Ruth y Castro Liz Fridge que gusto saludarles Araceli Ortega Esther Mendoza Silvia Álvarez Moni Gordillo Silvia Álvarez Lino Lino amigazo bueno a todos ustedes les voy a contestar en el chat gracias por haber escrito gracias por este tiempo gracias a Dios por lo que nos permitió vivir en esta mañana les recuerdo cumbre la cumbre global de liderazgo próximo viernes y sábado no se lo pierdan por favor les esperamos aquí será de gran bendición para todos nosotros así que Dios les bendiga familia